Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain. En el vídeo de hoy vamos a continuar con esa bonita sección de los sextos o extra rangers del Super Sentai. En este vídeo hablaremos de la historia de Kou, el Kyoaranger de la serie Gosei Sentai Dairanger. Seguramente disfrutaréis de este vídeo, así que no me voy a enrollar mucho más, voy directo al grano. Así que, amigos y amigas, fans del Toku, poneros cómodos, que empezamos. ¡Suscríbete al canal! Antes de hablar de Kou, el Kyoaranger, vamos a hablar un poquito de lo que es Gosei Sentai Dairanger. Gosei Sentai Dairanger, traducido como Escuadrón de las 5 estrellas Dairanger, es el título de la 17ª temporada de la franquicia Super Sentai. Gosei Sentai Dairanger, producida por Toei Company y emitida en TV Asahi del 19 de febrero de 1993 al 11 de febrero de 1994, constando un total de 50 episodios. Ahora que ya sabemos un poquito de qué es Gosei Sentai Dairanger, vamos a ver quién es Kou, el Kibaranger. El guerrero de la nueva estrella huyente, Gou, es el Kibaranger de los Dairanger. Es un niño de 9 años quien obtiene el control del Byakoshinken, una espada del Maestro Yufan, la cual le permite transformarse en Kibaranger. Seguramente a muchos Rangers fans os sorprenda de que la versión japonesa original del Wild Ranger sea un niño, a diferencia de su contraparte americana que es Tommy Oliver. Pero eso ya hablaremos más tarde, así que ahora vamos a centrarnos en lo que es la historia del Kou. Hace 8.000 años la civilización Daos prolegió en el sur de China. Consistía en tres tribus. Los Dai, los Shura, ancestros de la humanidad actual, y los Gorma, la tribu militar. Todos vivían en armonía. Sin embargo, un día la tribu Gorma decidió conquistar la civilización Daos y el mundo. Así comenzó una guerra entre los Gorma y los Dai. La guerra duró 5.000 años, hasta que aparecieron las bestias míticas Yi para oponerse a los Gorma. Los poderes Ki de ambas facciones llegaron hasta el punto en el que los Gorma pudieron convertirse en monstruos. Y cinco guerreros Dai adquirieron el control de las bestias míticas. La guerra terminó con la destrucción mutua de los Dai y los Gorma. Y los Shura se dispersaron por el mundo. En el presente, la tribu Gorma se levantó para volver a intentar conquistar el mundo. Para enfrentarse a ellos, el maestro Kaku reunió a un grupo de cinco jóvenes con altos niveles de Ki, que los convirtieron en los Dailanger. Kou es un niño de nueve años que de repente empieza a escuchar una misteriosa voz que lo llama en la noche. Por la curiosidad y la emoción, siguió en las instrucciones de la voz, lo que lo llevó a encontrarse con Rin, la Hougo Ranger. Y volviéndola loca en su primer encuentro, agarrándola de los pechos, mirándola debajo de su falda mientras montaba en su patineta y colándose a hurtadillas en su apartamento, donde descubre el último changer que dejó el tío de Rin en su poder. La voz que siguió escuchando lo llevó a un templo, donde por primera vez se encontraría con el niño que se convertiría en su némesis personal. E irónicamente era su propio hermano gemero, Akomaro, de la tribu Gorma. La voz lo llevó a sacar una espada de una piedra y convertirse en el sexto y último Dairanger, el Kibarranger. La voz que estaba escuchando pertenecía a su espada, Byakoshinke. Más tarde, Kou se convertiría en el mejor guardián secreto del mundo, sin que nadie supiera que él era el Kibarranger. Con la única excepción de una persona, Akomaro de la tribu Gorma. Él sabía que el Kibarranger era un niño de su misma edad, y tenía la marca de un tigre marcada en su bíceps superior derecho. Y a pesar de que descubrió que Kou era el Kibarranger que la tribu Gorma había estado buscando, por su propia razón, su propio beneficio personal, mantuvo su secreto hasta la tumba. Con solo nueve años, cuando se convirtió en el Kibarranger, era nuevo en la lucha, y no era particularmente fuerte. Afortunadamente, por supuesto, para ocultar su identidad, el Kibachanger le permitía asumir una forma adulta como Kibarranger. Inicialmente, como su identidad se mantenía en secreto para todos los Gorma, el Byakoshinken a menudo hablaba por él en lugar de Kou. Pero después de que se desarrollara la historia, y cuando los otros Gorma conocían su identidad, él hablaba por sí mismo. El Byakoshinken también le ayudó a pilotear a su bestia mítica, que nació especialmente para él, el poderoso Wound Tiger. Que nació de una montaña cuando el poder del Kibarranger despertó, y, aunque en inicio tenía la mente de un cachorro de tigre, eventualmente maduró hasta convertirse en un buen aliado para Kou, y combinarse con las otras bestias míticas. Cuando era niño, Kou pasó los primeros cuatro años de su vida con su madre, quien había vertido cada gota de amor en cada momento de su vida, hasta que llegó el día en el que le puso una marca del tigre en su brazo. Nunca explicó por qué, y desapareció poco después, dejando a su pequeño hijo al cuidado de un par de fruteros que asumieron que estaba muerta. En cada momento de su vida, Kou siempre estuvo seguro sin dudar de que ella todavía estaba viva, y con el acercamiento de su décimo cumpleaños, fue detenido por la obligación de encontrarla. Esta obligación fue impuesta nada menos que por su propia madre. Con la herencia de Kou de la tribu Gorma por su padre, tiene que ver a su madre antes de su décimo cumpleaños, o de lo contrario se convertiría en un Gorma, a pesar de lo que todos quisieran. No estaban al tanto de este conocimiento, ni estaban al tanto del conocimiento de que Shadam era su padre, y una vez que Shadam se dio cuenta de que Kou era mitad Gorma, quiso recrutarlo. En la etapa final de Dairanger, cuando el maestro Kaku mostró sus verdaderos colores a los Dairanger, para su consternación de querer actuar y ayudar a los Dairanger, Ryu le pidió que se quedara cuando su joya Lairai fue tomada por la fuerza por el maestro Kaku. Más tarde vendría en ayuda de su equipo junto con Kameo. Kaku se llevó a los transformadores de los Dairanger y trataron de seguir con sus vidas. Kou le dice a Lin que quiere pelear de nuevo, pero ella le dice que se olvide. Menciona que su madre quería que siguiera luchando como Kibaranger y que ese era su último deseo. Al final los Dairanger recuperaron su Aura Changer y sus joyas Lairai, y aparte el Kibachanger. Y Kou pudo transformarse una vez más, aunque ahora lucha con su altura habitual. Luchó junto a ellos contra Zaidoshu. Al final Kou y sus compañeros de equipo tendrían su batalla final contra Shadam, cuando el Palacio Gorma se derrumbó. En el epílogo han pasado 50 años y se ve una imagen de Kou como un hombre mayor en el apartamento de Lin. Se menciona que no puede reunirse con los otros Dairanger ya que está asistiendo a una reunión de trabajo. Y hasta aquí la historia de Kou, el Kibaranger. Y es aquí donde ahora entráis vosotros. Si este vídeo llega a más de 100 reproducciones y a más de 10 likes, me comprometo a subir la historia de Riki, el King Ranger de Chorik y Sentai o Ranger. Y si el vídeo llega a esa cantidad de reproducciones y a esa cantidad de likes y llegamos a los 400 suscriptores, como hice con el vídeo de Burai, me comprometo y prometo a hacer el vídeo de la contraparte americana de Kibaranger, que ya sabemos todo, que es Tommy Oliver como el White Ranger. Seguramente tenéis muchas ganas de ver ese vídeo, así que apretad a los machos porque ya sabéis, 400 suscriptores, más de 100 producciones y más de 10 likes. Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribos al canal para más Tokusatsu y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!